¡Hola muy buenas! Hace unos días os subía un vídeo, concretamente el número 27, que era la explicación brevemente y dentro de mis posibilidades de la cuenta Haman. Bueno, la cuenta Haman os la expliqué porque la ejecución del juego que os llevo a cabo a continuación requiere dicha cuenta. Así que yo la realizaré dentro de mis posibilidades, pero que a vosotros os quede claro y si lo deseáis realizar, lo podréis ejecutar con mi breve explicación del juego que a continuación os muestro. Bueno, requiere un juego de cartas tipo ESP, como estáis observando, las que se componen de símbolos. Son cinco símbolos, el orden es círculo, cruz, ondas, cuadrado y estrella. ¿De acuerdo? Bueno, entonces se sitúan de los cinco símbolos las que quieras, cinco iguales y otras cinco en posición top, según se ven de dorso. El orden da exactamente igual, que tú quieras. Bien, y tras una mezcla falsa, si lo deseas, terminas mostrando las cartas a tu público, indicándoles, pues eso, que son cartas que se utilizan para efectos extrasensoriales o para psicológicos o lo que creas conveniente. Bueno, te puedes inventar una historia y las vas mostrando y las vayan viendo todas mezcladas, sin llegar a las que están repetidas. Hecho esto, dispones las cinco cartas primeras en una fila y las cinco cartas siguientes en otra fila, dándose la circunstancia de que estas cinco son las redondas, en este caso, y estas cinco son los cuadrados. Pero tu público eso no lo sabe, ¿vale? De hecho esto, le indicas que de las diez, a un espectador, que de las diez cartas, elija una. Puedes utilizar algún objeto a modo talismán o como objeto de la suerte, lo que sea, da exactamente igual. Bien, yo voy a utilizar un dado, y el espectador sitúa en lo alto de una de las cartas, mientras están de dorso, su talismán. Le dices que lo puede cambiar tantas veces como lo quiera, como quiera, si quiere utilizar esta, si quiere utilizar esta, si quiere utilizar esta, da exactamente igual. Coja la que coja, no va a haber variación en el juego, porque siempre estamos utilizando cartas repetidas. Vale, pues, hecho esto, en el momento que él seleccione, lo que vamos a hacer va a ser recoger las cartas en función de en qué lugar ha dejado su talismán o ha elegido el naipe. Si la fila de arriba o la fila de abajo. Si utiliza la fila de arriba, como es mi caso, he elegido al azar, por mí, en este caso da exactamente igual. Recogerás las cinco cartas inferiores, las que sabes que son cinco iguales, y las cuatro restantes de la elegida, situándolas en esta posición. Primero, las cinco iguales donde no ha elegido nada, y luego las cuatro restantes. De manera que, viéndolas de cara, quedarán los cinco cuadrados, en mi caso, los cuadrados, que era la fila de abajo, y las cuatro circunferencias. Y aquí procedes a la realización de la cuenta Haman. Así que tu público le dirás, fíjate tú, importante, lo he dicho antes, pero os lo recuerdo. Al depositar los naipes, antes sería muy importante que realizaras una cuenta, una mezcla falsa, para que, bueno, la gente, el público crea que la repetición de cartas es de una forma mágica. Se ha producido, no por casualidad, sino porque así se ha llevado a cabo el efecto. Bueno, todo esto le dirás a tu espectador, a tu público, fíjate tú, estas las dejamos a un lado, y esta es la carta elegida. Que de todas las cartas que había sobre la mesa, que son, y las cuentas, haces una, dos, tres, cuatro, y cuando llegas a la quinta, es cuando llevas la cuenta Haman. Es decir, depositas todas las cartas, cuentas cinco, sin perder la frecuencia, ya lo expliqué en el vídeo, no voy a accederme en esto, y volves y continúas. Es, seis, siete, ocho, y nueve. Has contado nueve, que son las cartas que has recogido. Has creado la sensación de que las nueve cartas son iguales. De nueve cartas cuadrados, se da la circunstancia que la que has elegido tú es la única carta distinta, que es un círculo, en esta ocasión. Ya digo que los símbolos que elijáis son aleatorios, es decir, los que más os gusten, o más os plazca, o más os convenga, si le apliquéis alguna historia, el por qué utilicéis un círculo, o el por qué utilicéis un cuadrado, pues lo que creáis más conveniente. Ni más, ni menos. Juego que, en la medida de lo posible, voy a intentar adaptar, aparte de que se pueda realizar con símbolos, voy a mirar a adaptarlo a cartas estándar, cartas de póker. A ver si puedo sacar algo, y en breve os lo muestro. Nada más, muchas gracias, hasta el próximo vídeo, que lo disfrutéis. ¡Gracias!